No existe una regla que indique lo que deben hacer las ciudades para promocionarse. Algunas lo hacen apelando a sus sitios turísticos, otras a sus personajes ilustres. Y para el caso de Medellín se aprovecha la transformación física y social que ha vivido en los últimos años y el haber sido sede de grandes eventos como los Juegos Suramericanos. Decir hoy que hemos sido sede de eventos importantes y que la ciudad se ha comportado de una manera positiva hace que la credibilidad en la ciudad sea mucho mayor. Algunos recomiendan el uso de las redes sociales para el trabajo de promoción y contar historias de gente del común que por sus acciones pueden convertirse en referentes turísticos. Es mucho más interesante de alguna manera hacer un sobreesfuerzo y buscar y rescatar historias humanas de gente desconocida. Por ejemplo, un campesino que salió del campo y después de muchos años logró armar una empresa muy grande que le da un servicio a la ciudadanía. Aprovechando todo lo anterior, el Buró de Medellín este año logró conseguir que 39 eventos nacionales e internacionales se realicen en la ciudad en los próximos tres años.